Podía ser atravesados por espadas en su dorso, en su barganta, podía correr incluso estando atravesado, hasta que murió en su propia ley. Hoy hablaremos de mi rindajo. Arnold Gerrit Henske, un almacenero holandés, se dio cuenta a temprana edad que no era común y corriente. Podía beber directamente agua hirviendo sin presenciar ningún ardor ni dolor, y poco a poco se fue poniendo a prueba hasta atravesarse con una espada, y que no saliera ni siquiera una gota de sangre. Muy pronto fue llevado al escenario como un espectáculo, y luego a distintas universidades para estudiarlo, pero nadie podía entender cómo seguía vivo. Tres 15 años de shows por toda Europa, mi rindajo, que era su nombre artístico, se tragó una aguja de 30 centímetros, terminó su show y se fue a casa. Pero al rato empezó a sentir un dolor punzante. La aguja le había perforado la aorta, se lo llevó al quirófano y la operación fue un éxito. Sin embargo, a los pocos días, mi rindajo quedó postrado en cama por una intensa fiebre, que se fue agravando hasta quedar en estado de coma, hasta que finalmente falleció el 15 de mayo de 1948. Hasta el día de hoy, especialistas, médicos, fisiólogos no pueden explicar cómo mi rindajo...